En el marco de la celebración de la Semana de Educación Especial en Costa Rica, año 2024, yo les quiero mandar un gran saludo a todos mis colegas, felicitarlos y decirles que creamos en el potencial que tenemos y en las vías que marcamos para bien. Con gran orgullo lo digo, Tati, acá presente, es un vivo ejemplo de una inclusión que da resultados positivos. Cuando iniciamos con Tati, hace unos años atrás, el pronóstico médico y de algunas personas era que Tati no lo lograba, ni tan siquiera se iba a poder desplazar por sus propios medios, que era vulnerable a sufrir un accidente en una institución de primer y segundo ciclo y que no lo iba a lograr. Yo le digo a Costa Rica y al mundo entero, Tati es una inclusión feliz, es una inclusión inclusiva que logró ser eficiente y eficaz. El sistema costarricense tiene grandes logros, las inclusiones educativas cuando se trabajan desde el corazón son reales y eficaces y eficientes.